el 1 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 6 6 7 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 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 16 16 15 16 16 15 15 15 15 15 15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!